Y hoy en el Capitolio se llevó a cabo el tradicional día de advertencia sobre tráfico humano que anualmente se celebra para generar conciencia sobre este gravísimo problema. En Colorado, según datos de la policía de Denver, la industria del sexo urbano genera 60 millones de dólares anualmente. Y las cifras en el país son alarmantes, pues cada 10 minutos una mujer o menor de edad son traficados. Esta noche a las 10 después de Premio Lo Nuestro, un reporte completo sobre este tema que todos podemos prevenir.